Eso es verdad, no hay claves en los celulares, Mario. No, 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 siempre es importante tener la clave por si se pierde el celular. Ya, pero hay ventajas. Es la clásica. Pero yo también ahí discrepo, Rondón. Pero yo te digo algo, Ivana, todo el tiempo que vamos a tener relación, siempre ha salido mi clave, ¿ah? Hasta ahora en la lima, ¿quién te ha preguntado por Ivana? Tú la acabas de mencionar, la llena en tu corazón. Está marchando, está enamorada. Está enamorado, está enamorado, está enamorado. Ya, ya, ya. Yo me estoy refiriendo a que tanto el soltero como el casado, enamorado y divorciado no tiene por qué esconder nada en el celular. Sí, tampoco tiene por qué esconder nada en el celular. Un ratito, doctor Tomás, usted que es un verdadero profesional, didáctico y además con una licenciatura experto en el lenguaje no verbal, usted que percibe en Mario, punto, punto. A ver, yo percibo que hay nobleza, hay amor, pero está jugando a las escondidas. ¡No, no, no! Está jugando a las escondidas. ¿Qué es eso? Pero Mario, señor director, Mario insiste, parado allí, diciéndole al mundo que él está soltero. Eso, Mario, otra ventaja de estar soltero para que este individuo y sus compañeros escuchen. Ventaja de estar soltero, Tomás.